Izquierda 3, por derecha 5, por derecha 4, ojo interior, por izquierda 4, por derecha 5, por izquierda 4, metros. Derecha 3, menos, izquierda 4, 50, derecha 2, metros. Izquierda 1, 50. Derecha 1, por izquierda 3, por izquierda 2, se estrecha, ojo interior, exterior, por por derecha 4, metros. Derecha 3, metros, frenar pronto, derecha 1 subiendo, ojo piedra interior, por izquierda 1, 100, izquierda 4, metros, izquierda 1, 100 metros. Derecha 2, larga, 100 metros. Izquierda 3, por derecha 5, 100 metros. Vaden por izquierda 4, por derecha 5, 50. Izquierda 5, 50, Vaden recto, 50, izquierda 6, se cierra, a 4 y a 2. En casa y en pared, muy larga. Por por izquierda 2, por por derecha 3, 50, se estrecha, izquierda 2, 50. Derecha 2, por izquierda 3, por derecha 2, metros por izquierda 2, 50. Derecha 4, 50, derecha 4, se cierra, a 1, ojo interior. Derecha 4, 50. Izquierda 3, 50. Derecha 3, 50. Derecha 2, tarde, por izquierda 2, larga, el segundo árbol, 100. Derecha 3, derecha 3, metros, izquierda 2, bajando, 100. Derecha 1, 50. Izquierda 2, 100. Izquierda 5, por derecha 4, metros por ojo frenar. Izquierda 1, ojo frenada. Izquierda 1, izquierda 2, por derecha 1, se estrecha. Izquierda 3, menos, metros. Derecha 4, larga, metros. Baden, izquierda 3, metros. Derecha 3, derecha 3, bacha exterior, metros. Ojo exterior, izquierda 2, se estrecha. Por derecha 3, metros. Derecha 2, metros. Izquierda 2, larga, metros. Derecha 5, metros. Derecha 4, metros. Precaución. Se estrecha derecha 3, por izquierda 3, ojo interior. Por derecha 5, lenta. Izquierda 2, metros. Derecha 2, larga. Venga, bien, bien. Derecha 2, larga, ancha. 50. Izquierda 3, cien. Ojo guarda raíz exterior, izquierda 2, por derecha 3. 50 metros. Bajando mucho. Derecha 3, se estrecha a 2. Se cierra a 2, perdón. Por cruce izquierda 1. Derecha 4, metros. Izquierda 4, larga. 50. Derecha 4, 50. Izquierda 3, metros. Por derecha 4, se cierra en pilón. Por izquierda 4, más. Metros. Izquierda 5, más. Metros. Por derecha 5. Por ojo derecha 3. Por triple. Izquierda 4, metros. Izquierda 3. Por derecha 3. Doble, se cierra. Por izquierda 4, muy larga. Se cierra a 3. Izquierda 6, metros. Derecha 2, por izquierda 3, metros. Derecha 4, por izquierda 6, 100 metros. Izquierda 3, por derecha 3, metros. Izquierda 4, más. Muy larga, 100. Derecha 3, por izquierda 3, por derecha 5. Izquierda 4, por ojo derecha 3. Metros por izquierda 6, más. 200 metros. Izquierda 5, más. 200. Izquierda 2, larga. Metros. Derecha 4, más. 200. Derecha 6, más. 200. 200. Derecha 4, por izquierda 3, menos. Derecha 4, más. Por izquierda 3, menos. 100. Derecha 4, bancos. Muy larga. 100. 100. 10. Izquierda. Izquierda 6, más. Izquierda 3, metros. Por derecha 3. Mirador, por izquierda 5, metros. Izquierda 3, metros. Derecha 3, menos. Derecha 3, menos. Derecha 6, por izquierda 3, menos. Izquierda 4, más. Bien. Izquierda 3, larga. Metros, derecha 4, larga. Izquierda 3, larga. Metros, derecha 4, larga. Sacrificar. Derecha 3. Por izquierda 4, más. Sacrificar. Vamos. 300. Arco. Derecha 4, por izquierda 4, 200. Izquierda 5, más. 200. Derecha 5, menos. Bien. Izquierda 4, menos. Larga. 300. Salir situado fuera. Derecha 3, metros. Izquierda 5. Izquierda 4, 200. Izquierda 4, metros por. Derecha 5, 100. Izquierda 6, 100. Derecha 5, 100. Derecha 4, 100. Sacrificar. Derecha 4, metros por. Izquierda 4. Metros por izquierda 5, larga. Por derecha 6. Izquierda 6, 50. En señal derecha 4, por izquierda 2. Larga. 100, 100. Derecha 2, larga. Metros. Izquierda 4, más. 200. Derecha 4, muy larga. 100. Derecha 4, muy larga. Izquierda 2, larga. 200. Izquierda 5, metros. Ojo derecha 3, situar por. Izquierda 3. 100 metros. Izquierda 4. Izquierda 4. Izquierda 4, por ojo derecha 2, larga. Por izquierda. Por izquierda 4, por derecha 4, larga. Por izquierda 4, larga. Arriba. Gracias por ver el video.